Por la noche del día de ayer, sobrevoló un helicóptero de la Marina en los aires de Culiacán. A muy baja altura estaba sobrevolando este helicóptero por varios sectores de la capital del estado. La pregunta es, ¿qué estaban haciendo sobrevolando? Vamos con Luis Gerardo Ramírez, adelante con el reporte. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, José, y auditorio de los noticias. Pues una serie de sobrevuelos de helicópteros de la Secretaría de Marina y Armada de México se registró durante la noche del martes aquí en diferentes puntos de la ciudad de Culiacán. Dichas acciones, José, crearon incertidumbre entre los habitantes de las colonias de la zona sur de Culiacán debido a que la aeronave estaba sobrevolando bajo y con las luces apagadas. Solamente se alcanzaba a escuchar lo que era el helicóptero que sobrevolaba las colonias de la ciudad. Asimismo, solamente se alcanzaba a mirar una sola luz de color roja. El sobrevuelo se registró en las colonias de altura del sur José, asimismo como fraccionamientos del Costa del Sol y Novena Zona Militar y Sector Barrancos. La aeronave también realizó operativos de sobrevuelo en la zona de Valle Alto, asimismo como en las zonas de las sindicaturas de Salado, Tacuchamona, Estación Obispos y Pueblos Unidos. Por el momento, las autoridades no han dado mayor información sobre estas acciones que están realizando el personal de la Marina aquí en la capital sinaloense, pero que hay que destacar que en los sobrevuelos que han realizado los elementos militares, lo realizan durante la noche y después realizan operativos en la calle, donde han dado buenos resultados con el aseguramiento de inmuebles y la detención de personas. Se indicó de manera extraoficial que los sobrevuelos continuarán en la ciudad de Culiacán, principalmente en la zona sur de la ciudad. Asimismo que esto es parte del operativo que están implementando para realizar más tranquilidad a los ciudadanos en materia de seguridad. Esa es la información, José. Sí, bueno, pues no se sabe exactamente qué es lo que está sucediendo. Esto ya es regular que cuando esté sobrevolando un helicóptero hay un aseguramiento fuerte o hay una detención de un presunto delincuente que está vinculado al crimen organizado. Siempre, siempre cuando hay un sobrevuelo, a los dos o tres días aparece información. Vamos a estar a la espera, Luis Gerardo. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, José. Sí.